¡Hola amigos y hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal. Chicos, hace tiempo que en este canal, bueno, hace muchísimo tiempo, yo creo que desde verano, no hacemos un probando productos virales de Shane y algunos de TikTok. He entrado otra vez en Shane y he comprado chuminadas, chuminadas baratas. Cosas para el baño, productos que en realidad no sé si necesitamos. Pero bueno, yo lo he comprado todo. Mirad todo lo que tengo. No puedo creer lo que he comprado, o sea, son todo chuminadas, o sea, no puedo entender cómo he llegado a comprar esto y que Shane me haya hecho comprarlo. Escúchame, ¿ya estás gastando otra vez? No. Sí, sí, siempre gastas. ¡Mira qué guay, amor! ¡Mira lo que he comprado! ¿Es un anón? ¿Es para cagar? ¿Para ponerlo en el váter? Sí, para tener frío mientras hacemos caca. Eso es muy chungo, yo me cago en la cima. El culo que está caliente. Amor, cuidado no lo manches. Uy, que se te ve por el lado. Por eso, cuidado, no se ve a la p***, ¿eh? ¿Se está gustito? Sí, a ver, y yo me podría... A ver, ¿me hace falta que me tape o no? Hombre, la p***, sí. Pero si me ve o no. Es una experiencia bastante brutal. Lo que pasa es que es lo que hemos hablado. Si cagas... Se la m***a para arriba, ¿no? Podrías hacer un desastre. ¡Oscar tu pipi, tío! ¡Pero tira la cadena, güey! Así la gente ha comprobado que lo hemos probado. ¿Está calentito o qué? Te encantaría tenerlo siempre, ¿eh? Sí, pero es complicado porque se mancharía mucho. Mira, pero es que... ¡Oh, Dios mío! Es de un uso. Escúchame, mira lo que compra también, que es una chuminada. No, eso es para los piojos. No, parece lo de los piojos, pero mira bien. ¿Es para cortar? ¡Sí! Patatas. ¡Muy bien! ¿Cómo lo sabes? Y es muy difícil de adivinarlo. ¿Has visto alguna vez un aparato de patatas? Sí, lo juro. Lo probamos. Yo tengo patatas, pero tengo zanahoria. ¡Ah! ¡Eh! Mira. Yo creo que con la verdura haré esto cuando mis hijos no quieran comer verdura. Le diré, mira qué bonita. A que no adivines qué es esto. Es para los piojos también. ¡No! Para sacar las liendres. Es para que no te olvides de que tienes que levantar la tapa del váter. Mira también que me he comprado. Que seca el pelo, ¿no? No es para que se me caiga el pelo, es por si algún día me quiero duchar y no quiero que se moje. ¿Para se caiga el pelo, es? Que no, que es para entrar a la ducha. Amor, tío. No, no es verdad, es imposible. No es impermeable esto. Que no, pero que es para... Que tienes el cráneo muy grande tú. Mira qué guapo, mi niño. A ver, en realidad me he comprado esto, pero no recuerdo para qué. ¿Para rascarme el culo con la cabeza? No sé qué es esto, no recuerdo. Lo acabo de recordar, pero ¿por qué solo me viene uno? Es para fregar el suelo, pero... Es para... Amor, es para fregar el suelo así. ¿Pero cómo vas a fregar el suelo con eso? Te lo juro que es para eso. Que me lo he comprado por eso, dije, hola, qué guay. Lo único que me lo han traído de color mierda, tío. No, güey, no lo saques ya, no quería que lo pieras, pero bueno, ya que lo han visto. Es para hacer las tareas de casa, ¿qué te parece? Estás pido un 35. ¡Ya, tío! ¡Dios! ¡Mirad qué tamaño de pie tengo! Bueno, más grande. Vale, entre otras cosas, amor, he cogido todo esto también. ¡Ay, no, 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 no! Necesito que probemos juntos esto. Esta es la chorrada más chorrada del mundo. Para que el agua salga por aquí en vez de por abajo. A ver, después de muchos intentos... ¡Ya no va! Antes salía. No, tienes que poner más abajo. Esto me han engañado. ¡Ah, tienes que hacer así! ¡Ah, claro! Y así bebés agua, ¿verdad? ¿Estás bebiendo? Bien. ¡Ostras! ¡Esto no vale para nada! ¡Me han timado! ¡Es una verga! ¡A la mía! A ver, esto son puntos de libro. ¡Mira qué guay! ¿Qué dices? ¡Sí, mira cuántas cosas hay! ¿Esto ha costado esto? ¡No, da un euro! ¡Todo! ¡No! ¡Mira qué bonitos para poner en libros! ¡Hay un montón, Pito! ¿Tú quieres alguno? Mira, un gato. No, que no tiene ninguno. Yo no le doy el libro. ¡Sí, son todo gatos! Vale, pues mira el que he comprado. ¡Esto tiene pinta de máquina! ¡Mira qué guaitito! ¡Me gusta! ¿Te gusta? Sí. ¡Uy, sigue, sigue! ¡Un masajeador! ¡Sigue, sigue! ¡Uf! ¡Es increíble, Pito! Sí, es perfecto. Oye, pues la verdad que no está tan mal, ¿eh? Creo que me ha costado como un euro también. ¿Se le da cuenta hacer vídeos? ¡No! ¿Esto para qué es? ¡Tarán! ¿Te presento? ¡Hola! Si yo no tengo pica. Amor, que esto es para tirar aquí la pasta. Y nada, ¿sabes? ¡Madre mía! Lo pones en el canto, pero claro, yo no me he acordado que yo no tengo canto. Algo que no puedo hacer nada con él. Aquí tú lo ponías en tu pica y tirabas los espaguetis. Lo pones abajo y lo tiras. ¡Qué tontería! Entonces no sirve para nada. Sí, para poder cogerlo. No, 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 no. Está, está, está muy mal, tío. ¡No, wey! ¡Que hemos comido! ¡Uh, uh, uh! Bueno, da igual, va. Aquí ya está. Esto en teoría se pone en una... ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes o no? ¡No cabe! No, pues no entiendo por qué he comprado esto si no cabe. No, yo tampoco lo entiendo. ¡No! ¡Qué asco! Va así, va así, ya está. ¡Más tontería es esto que me he comprado! Que voy a hacer un dibujito así, pero bueno, mira, qué chulo. Para mi setup. A ver, soy un artista, Pito. Te voy a pintar. ¿Cuánto te ha costado eso? 50 céntimos o 30. No. Que sí que me ha costado todo menos de un euro. ¿Y las brochas? Espérate, pero no eres de secretos. Hay muchas brochas. ¿Me han costado 3 euros? No. Sí. No. Te voy a enseñar la factura. Mirad todo el set de brochitas y pinceles que me he comprado de color rosa para viajar. Porque como sabéis, Oscarito y yo nos vamos a Canarias. Y vamos a viajar mucho este año, ¿verdad, Oscarito? Dios quiera. Dios quiera. Yo también quiero viajar. Y mirad qué huele los pinceles. Son súper bonitos. Pero aquí no sabéis lo mejor, Pito. Que he comprado un huevo de dragón para poner mis brochas. O lo que tú quieras. Yo iba a poner lápices en realidad. Pero ¿por qué tienes que comprar toda la mierda que ves por internet? Pues no sé. Estoy mal. El huevo de dragón a que viene. El huevo es increíble para poner tus lápices. Es terrorífico. Escúchame, Oscar, que es el huevo de la dracarys. Sí. Amor, es... No, no lo desmontes. Venga, va, que te enseño, que me queda un poquito menos que tendré las manos. Otra cosita que he comprado, que la veo un poco inútil. De verdad, que lo pienso. Esto tú lo pones en un bote y pones pepper, sal, sugar. Pero claro, he pensado... Uy, pero si yo no tengo bolis de color blanco. Qué cinta adhesiva, en realidad. Tío, me están timando, claro. Ahora cómo pongo yo ahí que esto es sal, si no es sal en rubio. Ahora tienes que comprar un boli blanco. Joder, si es que me se está haciendo complicado este vídeo. Se le hace más caro hacer el vídeo que vamos. Bueno, no pasa nada. Aparte de esto, que indiscutiblemente es el mejor invento que han creado para limpiar el suelo. Pero si es que solo he comprado cosas inútiles. Esto es para limpiarme la cara. Yo pongo aquí jabón, jabón y raperá. Después de probar esto, os tengo que decir que es una real... No vale para nada. No, no, no limpia, se queda pegajoso, horrible. No me gusta. Lo utilizaré para limpiar. Es un vídeo de chuminadas, pero son chuminadas para bien, para facilitar el día a día. Vale, Pito, esto me lo he comprado y... Es para el pelo. ¿Ah, sí? Es que no sé para quién me lo he comprado. Es una goma, ¿no? Pero esto era, en teoría, una estrella. ¡No! ¡No! Esto es para trabajar en el ordenador. Para que no te dara la muñeca, porque tú, en realidad, estás todo el día así con la muñeca para arriba con el ratón. Y esto te hace tenerla así. Esto es un inventazo. Que son todo inventos. Inventos. ¿Te gusta o no? Me lo vas a pedir, ¿eh? ¡Guau! ¡Increíble! Súper incómodo. Sí que eres incómodo. Un llavero para mi papá. ¿Santiagen? Sí. ¡Santiagen! Que es súper bonito porque pone papá y lleva... Mirad lo que lleva. Mi padre ya sabéis que es un manitas, así que lleva como herramientas. Mirad qué guay. Es muy chulo. Está chulísimo. Y encima está muy bien pechado para tu padre. ¿A que sí? Sí. Es el mejor llavero del mundo para mi padre. Acabamos con esto que es precioso. O sea, porque me he cambiado el look y no me queda muy bien ahora. Pero es súper bonita. Me gusta mucho. ¿Cómo que es muy hortera? Es súper hortera, chui. ¿Qué dices? Escúchame, de las cosas más feas que he visto desde hace mucho tiempo. ¿Pero qué dices? Amor, es súper precioso. Es de plástico. ¡Que no es de plástico! ¡Que lo toques! Chicos, te haces un peinado con esto y es muy bonito. Sí, es de los romanos. ¡Que no, que no, que no! Que es de los romanos. ¡Ay, qué gracioso estás! Pero quiero decir ya esto. Julio César. Es que, amor, en realidad esto era para depilarte una ceja. Ven aquí con mi pulso. ¿Puedes venir? Pues, a ver, yo necesitaba una funda nueva para mi móvil y me he comprado esto. Es feísimo. Pero tú sí que eres feo, tío. Es. Me ha puesto un euro. Y encima viene como un espejo para mirarme por la calle. Mira que... En serio, ¿esto es lo que más te ha gustado? Es lo único que vas a usar alguna vez en tu vida. No, porque me dan un poco justos. No me ha gustado nada, yo creo. A ver, el juego de dragón está genial. No, es lo más feo, creo. Las brochetas también son... Es que todo es muy feo, Chuy. Me estás poniendo triste. ¿Por qué? No, hoy compartimos gustos en tonterías y ya está. Creo que lo que más me gusta es lo de la pasta también. ¿Qué pasta? ¿Qué pasta? Si no puedo. ¿No te ha gustado nada? No. De mi Chuy nada. Bueno, chicos, aunque a vos que a vosotros no les haya gustado nada, dejar en comentarios cuál ha sido vuestro producto favorito. Deja tu like, suscríbete a este canal y también el de Gisplay. Y otra cosa para recordarte que no se me olvide, y es que mis prendas están disponibles en el primer link de la descripción. Y quedan muy pocos. O sea, esto ya es limitado porque es la segunda tanda que sacamos de ropa y va a ser la última. Así que si no te quieres quedar sin ellas, ¡y compra la colección Gigimon! Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! 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 ¡Ciao!